La huelga de enfermería que se lleva a cabo en el Hospital Infantil Arturo Grullón ahora es por tiempo indefinido. Hoy se agregó un nuevo elemento y es que el presidente del Sindicato de Trabajadores de Enfermería, Silvano Geraldino, otorgó un plazo de 48 horas para que las autoridades de salud le busquen solución a las demandas del gremio. Esperemos precisados a tener que paralizar los hospitales provinciales y regionales de Puerto Plata, en Ricardo Limaldo, en Moca, en Toribas y en Cosme y aquí en Santiago, en Cabral Ibar Regional, porque realmente ese personal no lo vamos a dejar solo y podemos entonces incorporar al paro los demás hospitales de segundo nivel si así nos provocan las autoridades. Mientras que el doctor Manasés Peña, presidente de la Regional del Colegio Médico Dominicano, deploró las condiciones en que se encuentran los hospitales de la región norte. La situación de crisis es caótica, generalmente esa falta de recursos ha hecho que en todas las regiones del país, que nosotros tenemos conocimiento, hayan problemas. Se están haciendo algunas cosas como es la habilitación de los hospitales a fin de que esto pueda competir y puedan fluir y llegar recursos frescos a través de servicios a las ARS privadas, del régimen contributivo, pero eso va a durar un tiempo en surtir sus efectos. Mientras tanto, tenemos que pensar en un aumento del PIB para la salud. El gremio médico abogó por un aumento del 5% del presupuesto general de la nación para el sector salud. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.